Hola a todos, This is The Break aquí con un review para el juego de Swarm Grinder. Swarm Grinder es un juego publicado y desarrollado por Last Byte Games. Ellos han creado un action roguelite donde tú vas a ir matando y destrozando, por decirlo así, una manada de insectos, aliens y cosas así, en cual poquito a poquito tienes que ir alrededor de todo el mapa acumulando diferentes servicios de minas, diferentes drillings para poder capturar los recursos y una vez tú llegas a los 25, ese es por lo menos el juego base, tú terminas el juego porque vas a enfrentarte con un boss y seguir para adelante. Durante toda esta odisea tú puedes conseguir diferentes piezas, diferentes cosas para poder ir mejorando tu robot que te ayuda a estar miniendo por todo esto y claramente ellos tienen diferentes habilidades, es decir, el primer robot que te dan claramente es todo de disparar, el segundo que uno puede sacar después de matar unos 5000 monstruos, que eso se hace desde la primera ronda cuando tú haces, cuando vas a pasarlo por primera vez, eso lo vas a hacer fácilmente, te dan uno que juega más de cerca, de milling y entonces al fin y al cabo tiene la última, por menos el tiempo de grabación, que no sé si el juego después lo colisen y saquen otro más, si pasa todo el mapa en menos de 10 minutos, te dan una que se dedica a explotar todo y cosas así. El fin, el juego tiene cosas de repetir, o sea, tiene un replayability bastante alto, es decir, una vez tú lo pasas o terminas una ronda, no se va a darte todo de cantazo, tienes que seguir jugando, tienes diferentes mapas, diferentes formas para poder jugar y seguir para adelante y de verdad que es sumamente divertido y por lo menos en términos de mí, me pasé horas jugándolo y de verdad que ni me di cuenta de tan divertido, por lo menos estaba tratando de sacar la mayoría de los de los challenges, de los de los de los upgrades permanentes para poder echar para adelante. Ahora, vamos a hablar claro, el juego en términos de contenido se siente limitado, pero esa limitación de contenido es bastante justificable o bastante divertida porque te dan más retos a través del tiempo. Estos ajustes de reto, pues claramente son los que para muchos de nosotros no nos gustaría porque son el de ah, pues ahora todo es más difícil o ahora tienes que buscar más minas para poder salir para afuera o tienes que buscar más enemigos para poder hacer eso. Son una alza en número que para algunas personas es medio aburrido porque de verdad, pues es más de lo mismo, pero pero sin el tiempo límite. Y entonces también tenemos al otro lado que en términos de este juego se siente bien, se siente sumamente divertido, se siente como que que llama la atención porque el proceso de 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 rewards que te dan durante el proceso es mucho mejor al que uno se siente que está frustrado haciendo todo esto. Pero eso es en general todo el juego. Es eso. O sea, literalmente tú entras, encuentras el mapa, vas moviéndote poco a poco y vas acumulando diferentes recursos, es decir, principalmente tienes que recuperar gasolina para tu robot y si se te acaba la gasolina, eso va a ser tu vida. Pero cada vez que tú matas los enemigos te dan gasolina o te dan vida o te pueden dar hasta los drops de un upgrade porque no aquí, a diferencia de otros survival roguelites, no tienes que matar para subir de nivel. Aquí lo único importante es llegarle al al drill para que rápido cuando haga la mina te suelte tu upgrade y después sigue para adelante. Aquí entiendo que este juego para hacerlo bien movement es todo. O sea, si te puedes mover rápido va a estar super cool. Pero que también tiene este juego diferente es que tú tienes alrededor de ti un gadget o un sensor que eso va a activar a los enemigos. Al principio te dan uno básico donde estás siempre prendido y poquito a poquito eso va activando todos los malos. Pero una vez, otra vez, sigue pasando las misiones, sigue subiendo la dificultad y cosas así. Te van dando otros que tú puedes prender y apagar según tú quieras, que no entiendo bien cuál es la mecánica, pero a veces pues si es lo que te gusta, pues es lo que te gusta. Y te da diferentes variedades para hacer cosas. Al fin y al cabo, nuevamente, es un action roguelite. Puede ser justo el que te encante, puede ser otro más que a lo mejor te aburre y cosas así. A mí me entretuvo. A mí me lo gocé. A mí me voy a darle un 4 de 5 porque tristemente el que tengo que repetir los niveles para seguir subiendo la dificultad para poder sacar otros otros recursos no me encanta, pero hasta la misma vez pues se puede justificar con este juego que acaba de salir. Con todo esto, vamos a darle un 4 de 5 a Swarm Grinder, sumamente divertido, tristemente nada más disponible por ahora en PC, en Steam. Y esto ojalá que se siga actualizando con más cosas para que sea más divertido. Eso es todo por ahora. Nos vemos para la próxima.